A las buenas gente, tras acabar la ensalada de tiros, hacemos la ensalada de documentos. Son 100 documentos y están repartidos por todas las misiones del juego, salvo el sol negro, y ahí se está. Hay órdenes del alto mando nazi, diagramas de portal de azul y demás, y sirven básicamente para saber lo que se mueve entre bambarillas del juego. Así que voy a callarme y que lo mire vosotros. Hay que proteger a toda costa el cargamento transportado en el tren de operaciones especiales. Quiero a su mejor personal de seguridad y que duplique los guardias en los controles. También debe desplegar más armas pesadas. No cometa ningún error. Se juega algo más que su carrera si el material del tren resulta dañado. En los próximos días llegará un importantísimo dignatario de Berlín en visita de inspección. Se le permitirá acceder a todas las bases y centros experimentales de la ciudad. Si le ocurriera algo, los encargados de su protección serán juzgados, condenados y ejecutados sumariamente. Querido Wolfgang, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por última vez. Sé que te casaste con esa mujer por su familia. ¿Pero la necesitas? Imagina lo felices que seríamos si no tuviéramos que mantener en secreto nuestro idilio. Tengo ganas de verte en Eisenstadt. Tuya siempre, Brigitte. Postdata. Acabo de comprarme ropa francesa. Se me ha informado de que cada vez desaparecen más municiones en el traslado de los vagones a los camiones destinados a las bases militares. Probablemente sea obra de los strapperlistas. Destinaremos más guardias, pero les pido que vigilen a cualquier sujeto sospechoso. Un cargamento de equipo delicadísimo llegó ayer dañado al laboratorio porque no fue embalado adecuadamente para su transporte. En el futuro, asegúrese de que sus hombres pongan sumo cuidado a la hora de preparar los envíos del proyecto Naxon. Un cargamento de equipo y el equipo y el equipo y el equipo. ¡Suscríbete y activa el periodo! Lamentaría, el equipo de equipo, de equipo, de equipo y el equipo bands ¡Achtung! Por orden del General Z, todos los vehículos que salgan de la excavación de las afueras de Eisenstadt serán registrados a fondo en busca de contrabando. Quien sea descubierto en posesión de artefactos robados, será ejecutado de inmediato. Se busca a Caroline Becker por numerosos delitos contra el Estado. Su grupo sedicioso ha causado un gran número de víctimas civiles. Se recompensará a quien proporcione información que facilite la captura de esta peligrosa proscrita. A causa de un reciente aumento en las actividades delictivas, llevaremos a cabo inspecciones aleatorias en el almacén. Se pide al personal que lleve encima su documentación en todo momento. Se restringe la entrada al almacén. Los infractores serán fusilados. Caroline, hemos estado vigilando la taberna del Nido del Cuervo para averiguar los turnos de la guardia del almacén cercano. Por desgracia hemos conseguido poca información. Sugiero infiltrar a alguien en la taberna. Hans, en mi archivador he escondido unos planos que robé en la conservera. Si lees esto es que las SS me han detenido o algo peor. Te ruego que lleves los documentos al círculo de Chrysler. Resumen un vil experimento biológico que están llevando a cabo los nazis. Espero que la resistencia pueda detenerlos antes de que finalicen su investigación. Se busca por traición Eric Engel, lugarteniente del círculo de Chrysler. Eric Engel es el cerebro responsable de numerosos actos violentos perpetrados por el círculo de Chrysler. También es responsable de la pérdida de muchas vidas de civiles y militares. Se recompensará a quien proporcione información que facilite su captura. Apenas hemos profundizado con las excavaciones, pero lo poco que he visto indica que los habitantes de Zul eran un pueblo asombroso. Su cultura estaba muy avanzada tecnológica y espiritualmente. Estoy seguro de que llegaron en una migración, pero no sé por qué se fueron. Sospecho que tuvo que ver con algún tipo de desastre. Por ahora el interrogatorio del joven ruso ha resultado infructuoso. Es mucho más fuerte de lo que esperaba, aunque sospecho que sabe mucho de la excavación y quizá pueda desentrañar el misterio del cristal. He mandado llamar a un escriba. En cuanto llegue, seguro que el ruso nos cuenta todo lo que queremos saber. Jamás debí permitir al general Sosun que se llevase de Einstestad el primer medallón de Zul, pero Berlín me estaba presionando. No se me ocurre por qué ese necio de Sosun decidió subir a bordo del desventurado Tirpitz. Pero no le quepa ninguna duda. En la excavación hay un segundo medallón y usted lo encontrará. O sufrirá mi cólera. Señor, lamento informarle de que no hemos conseguido hacernos con el cristal y que han muerto 14 personas en el proceso. Los habitantes de Zul fueron muy astutos al crear la trampa, pero seguro que acabamos evitándola. Soy consciente de la importancia del cristal, así que cuente con que lo tendrá en breve, aunque nos cueste 100 vidas más. Doctor, no hace falta que le recuerde lo importante que es el aparato de Zul para mi investigación. Exijo que el equipo de la excavación ponga sumo cuidado al desmontarlo y le recomiendo que tome notas exactas para poder volver a montarlo en su nueva posición. El fracaso tendrá consecuencias desagradables. Tardamos más de lo esperado, pero el escriba por fin consiguió sacarle la verdad al joven ruso. Se llama Sergei Kovlov y es miembro de un grupo llamado Gordentown. No nos desveló a qué se dedicaba el grupo, pero lo hará. Lo importante es que nos indicó cómo conseguir el segundo medallón de Zul. La próxima vez que nos veamos le entregaré el objeto que tanto tiempo lleva buscando. Aghtun, hemos aumentado las medidas de seguridad por los robos de munición, armamento y material médico por parte de la resistencia. Los infractores serán fusilados en el acto. Anton, creo que el capitán Trumbler empieza a sospechar de mí. Pero dile a tu hermano Stefan que cumpliré el acuerdo. El cargamento de munición estará en el lugar acordado. Será mejor que paguéis puntualmente. El material experimental que llegó ayer de Berlín se ha enviado al castillo por orden del general Z. Las patrullas pueden volver a sus actividades normales, pero los controles tienen que estar vigilados en todo momento. Mantendremos el nivel de seguridad en los controles hasta que capturemos a los responsables de la venta de armas a la resistencia. Atención, se prohíbe a los guardias del almacén que beban en el nido del cuervo mientras están de servicio. El incumplimiento del deber y la embriaguez durante una patrulla se castigan con la muerte. Señor, por desgracia el escriba que interrogó al agente de la Golden Dawn en la base de las SS ha confirmado lo que nos temíamos. Quienquiera que rescató al joven agente de la Golden Dawn también se llevó el medallón de Zul. Confío en que le explique la situación al general Z y mencione que era el capitán Müller quien estaba de servicio. El tirpiz fue hundido en la costa de Inglaterra antes de llevar a cabo su misión, y destruir Londres con un ataque de misiles. Por desgracia, también perdimos el medallón de Zul original. Los manuscritos hablan de un segundo medallón en la excavación y tenemos que localizarlo. Su falta dificulta mi investigación sobre el velo. Los agentes de la Golden Dawn tienen mucha fuerza de voluntad, pero tras interrogarlos hemos averiguado algo que sospechábamos. El americano que ha llegado a Innsestad es el mismo espía que acabó con el programa Ubersoldat y con la operación Resurrección. Si seguimos interrogando a los agentes de la Golden Dawn, averiguaremos el paradero del americano. Señor, ordenar la captura de los agentes de la Golden Dawn fue un golpe de genio. Están entrenados para resistir los interrogatorios, pero acabarán doblegándose. Entonces los escribas les sacarán la información que guardan en el fondo de sus mentes. Eso los volverá locos. Pero así es la guerra. La infantería ha demostrado ser incompetente contra el americano. Hay que desplegar tropas de élite y aumentar la presencia de escribas inmediatamente. El espía se está convirtiendo en una inspiración para la resistencia y hay que detenerlo a toda costa. ¡Hasta la próxima!